Hola, soy Operetta329, y ahora compré a Robin Queen de Ever After High básica y Franky Stay de Gru, 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 Bueno, de las superhéroes. Este, primero vamos a hacer la revisión de Robin Queen y luego la de Monster, y luego ya con Franky Stay, y después una sorpresa que compré de Monster High. Bueno, empezamos con Robin Queen. Bueno, aquí está la caja de Robin Queen, si allá arriba se fijan dice Robin Queen, abajo del nombre hay diamante, y este es un separador de libros y el cuento. También tiene de portado unos árboles, aquí dice Conjurado a mi propio destino, la plumita de Reven, y aquí dice Ever After High, y el espejo, un espejo roto con notas musicales y un cuero. Y al fondo, letras. Después al lado, aquí está Reven Queen. Aquí dice Reven Queen, hija de la reina malvada. También aquí sale el signo de los Reven, después atrás viene toda la información de Reven Queen, y aquí vienen las otras muñecas disponibles, que es Madeline, Apple y Breer. Y bueno, ahora vamos con la muñeca. Aquí está la muñeca. Bueno, no les voy a decir cómo es la muñeca, porque no tengo tiempo. Pero aquí está. Ya haré mejor la revisión de Reven Queen. Es para atrás. Y lo que tenía de accesorios es esta llave, que es un peine. Y así. También venía con su bolsito. Es un bolso negro como plateado. Y venía con su base. Que si ven ahí abajo, dice Ever After High. Y así. Y bueno, ahora vamos con Franky Stein. Aquí está la caja de Franky. Si aquí ven, aquí está Franky Stein. Al fondo está como la ciudad. Acá de arriba dice Monster High. El escudo de Monster High. Y aquí dice Franky Stein. Tora Lane, Electro Chica. Y aquí está todas las albertencias. Y por atrás, aquí al lado, dice Monster High. Aquí dice Electro Chica. Y una información. Aquí viene en español. Si la quieren poner pausa para que lo lean. Y aquí está Tora Lane. Que ya la tengo. Ahora vamos con la muñeca. Aquí está la muñeca. Franky Stein. Tiene su pelo largo. Con negro. Aquí tiene su diabema. Que es azul. Así como rayos. Tiene así. Estas aretes. Tiene sus ojos uno azul y uno verde. Su boca es roja. Y por atrás vienen sus alas. Su traje es plateado con una tela azul con rayos. Y aquí está su calaverita. Sus botas son grises con azule. Y tiene pulseras plateadas también. Y bueno. De accesorios tenía su peine. Su base. Que así es. Que es transparente del palito. Y también venía con su cuento. Su historia. Cómo se hizo superhéroe. Les voy a dar un vistazo rápido. Después. Pues así venía la muñeca. Ahora pasamos con la sorpresa. Que por fin conseguí la revista de mayo. Batallé mucho para conseguirla. Pero aquí está. De regalo venía el álbum oficial de Monster High. Que sí. Es este. Que posa aquí colecciona las estampas de Monster High. Y además venía con estas estampas. Bueno que ya las pegué. Pero aquí dice una promoción de que. Si juntas la palabra Monster High. Y le envías una carta. Te enviarán una de. Arto. Arte terror. Sí. Que. Yo nada más tengo dos. Dos M. Si la pueden ver aquí. Y dos O. A ver si me la puedo ganar. Y bueno. Bueno. Esto ha sido todo. Si les gustó like. Comenten. Y suscríbanse. Y cuando compre otra cosa de Monster High. Yo hago la revisión. Y. Gracias por ver mi video. Bye. Bye. Chau. 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 Gracias.